Un informático, si lo tenés que resumir, es una persona que resuelve problemas. Brinda soluciones informáticas para distintos clientes o necesidades que tiene la sociedad. Tiene una base científica, una base tecnológica y una base de negocios. Y bueno, hay un amplio espectro en el cual se puede especializar. Tiene que poder desarrollar, tiene que poder analizar qué es el requerimiento de la gente, tiene que poder hablar con la gente. Es un profesional que es capaz de formar parte de un equipo de trabajo, poder analizar el trabajo de ese equipo. El rol del profesional informático ha venido cambiando año tras año. Y bueno, ha pasado de ser de una persona de soporte a convertirse en un socio estratégico para las empresas. Pues está en el cómo, digamos, o sea, qué herramientas utiliza para hacerlo. Hay algunas que son muy de IT, o sea, muy de tecnología. Hay otras que tienen que ver más con los procesos. Hay otras que tienen que ver más con la gestión. Pero un buen informático debería, o creo que debería, saber resolver problemas como de muy alto nivel. Y después ir bajando hasta donde la exigencia del problema te llame. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!